Marita mía, guárdate la voz y aguárdate la alegría contigo Pido que todos los días llegan a estar Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta Pido que todos los días llegan a mi fiesta ¡No!